Hola, qué tal, buenas tardes. Mi nombre es Ramón González Camarena, soy médico de profesión. Ingresé a la Universidad Autónoma Metropolitana como profesor, como profesor ayudante en 1976 y pues tuve el orgullo de ser fundador casi de lo que es la carrera de Ingeniería Biomédica. Por lo tanto, llevo algunos años ya dentro de la universidad y tuve la enorme satisfacción el día de hoy de que fui invitado a la reunión de egresados donde para mi sorpresa me encontré con una gran cantidad de exalumnos y pues las sorpresas estuvieron a la orden del día. Sí, fue una experiencia emocional fabulosa. Cada saludo que recibí fue maravilloso, cada abrazo que recibí y que vi con un corazón amplio de alguna manera y me quedé muy gratamente sorprendido. Ojalá este tipo de reuniones se repitan, si no cada año, y escuchar las experiencias de los alumnos egresados pues fue también muy ilustrativo para mí y me dejó muy satisfecho. Hola, mi nombre es Fernanda Marcelín, soy egresada de la licenciatura en Ingeniería Electrónica. Actualmente trabajo en IBM, soy software developer. Los invito a todos a que formen parte de esta nueva iniciativa. La verdad es que está increíble regresar a los espacios, verlos modificados, verlos tal vez como eran antes y evocar esos recuerdos bonitos de horas libres, de clases también y de laboratorios. Ver a los profesores y encontrarse antiguos amigos o colegas de los laboratorios. Entonces, formen parte de esto. Espero se hagan, pues si no cada año, al menos cada par de años para poder encontrarnos todos y recordar todos estos espacios tan bonitos. Yo soy Abraham Martínez, egresado del posgrado de Ciencias y Tecnologías de Información. Yo estoy en la generación del posgrado del 2010. Actualmente, pues lo desarrollo ahorita en BBVA, hago análisis de datos, soporte para ayudar a otros programadores de toda Latinoamérica, de España. Y el desayuno, la verdad es que me pareció muy buena idea, justo para juntar a los colegas y que pueda haber esa convivencia entre exalumnos y también con los profesores, y ojalá lo puedan volver a repetir.